Hola chicas, gracias por darle play a este video. Vamos a hacer un diseñito con puros productos de Cibinel. Aquí estoy utilizando este mix que me encontré por ahí en la tiendita. Ahora que fui, me encantó el color. Daba un perfecto contraste con los colores que iba a usar. O sea, estaba como que combinaba con los otros colores porque voy a estar utilizando un azul marino y voy a tratar de hacer un tipo marmoleado, por así decirlo, con azul y blanco. El azul marino que están mirando ahorita en pantalla. Aquí lo único que estoy haciendo es tratar de colocar toda la decoración que trae este mix en la uñita. Yo lo mezclé con muy, muy poquito acrílico cristal, el mix, para poder manipularlo un poco mejor. Ahora lo que voy a tratar de hacer es esta combinación de dos colores. No quiero ponerle mármol, chicas, porque no es tal cual, pero es una combinación de los dos colores que se ve, la verdad, hermosa. Y yo, lo que pasa es que la chica me trajo una fotografía y yo traté, y pues yo traté de igualarlo lo más que pude al color de la fotografía, pero sí, honestamente me encantó. Quiero mencionarles que mi acrílico blanco no es blanco blanco. Yo lo mezclé con acrílico cristal para que no quedara tan, tan blanco, sino que pareciera más bien un tono tipo leche. No sé si me doy a entender. Ahora voy a aplicar el color azul marino en el resto de los tres deditos de la mano. Lo voy a tratar de acomodar lo mejor posible, aunque, chicas, tengo que mencionar que a la hora de limado me traigo un poco de color con la lima, pero vamos a ver cómo se resuelve más adelante. Yo quiero mencionarles que a la hora de poner la capita de acrílico cristal, muchas veces nos puede pasar lo que les estoy mencionando. Yo he mirado muchas fotografías últimamente donde ustedes mencionan que yo siempre lo sugiero, pero les quedan muy gruesas. La capa de acrílico cristal que yo aplico en las uñas naturales para después trabajarlas es una capa demasiado, demasiado delgadita. Casi pudiéramos decir que es como la de un esmalte. Yo lo único que hago es mojar muy bien mi pincel, tomar una perla muy pequeña y arrastrarla solamente para dar esa pequeña capa que estoy necesitando para que no se pigmenten las uñas y para que nuestro trabajo dure un poquito más porque el acrílico cristal se va a adherir mejor que un acrílico de color y aparte no nos va a manchar nuestra uña natural. Espero me haya dado a entender, chicas. Me da muchísimo gusto que estén acompañándome y que todos los mensajes que me mandan son hermosos. He mirado y leído todos los mensajes que me comentan en mi video del sorteo. Honestamente me llenan de alegría. No puedo responderles, chicas, porque entonces mi comentario también estaría participando y no quiero que pase eso. Así es que recuerden de pasar y comentar en este video. Pueden comentar todos los días si así lo desean. Ya el sorteo va a terminar este domingo. Aquí como ven estoy encapsulando y primero le doy un pincelazo con monómero para humedecer un poco la uña y a la hora de que yo ponga mi acrílico cristal no vayan a quedar manchas del acrílico sobre la uña que ya está, que ya tiene el color que vamos a querer que así nos quede, ¿no? Ya para que no tengamos que hacer doble trabajo después, por ejemplo, pintándola. Como yo lo voy a hacer en un ratito. Más adelante van a ver cómo arreglo mi problema aquí en estas uñitas. Me encantaron, chicas. Me encantó el acrílico azul. Como les dije, todos mis materiales son de la tiendita CB NELS. Aquí voy a comenzar a limar. Esta lima es de grano 80. Esta lima es de Fantasy NELS. No la tiene la tiendita, pero honestamente me da muchísimas limadas. Me encanta. Me lima muy, muy a gusto. Yo ya no tengo ya la última que me queda. A ver si por ahí luego consigo más. Pero sí, también CB NELS tiene unas limas muy, muy buenas que más adelante ya estaré mostrando. Por si por ahí también quieren limitas. De allí también hay. Aquí estoy limando los laterales, chicas. Como ustedes miraron, yo aquí estoy desprendiendo la piel de la chica de lo que es el acrílico. Porque hay personas, no sé si ustedes se han dado cuenta, que tienen esta piel más levantada que otras. Otras no tienen y no hay necesidad de este paso. Aquí les muestro cómo está este escalón bastante elevado. Y lo voy a pasar a retirar con esta punta de conito que me encantó. Esta punta, como vieron en un video, se las mostré y les puse el link de donde yo la conseguí. Esta estará también muy, muy pronto en CB NELS para quien la quiera adquirir de allí. También ahí ya prontito la van a estar teniendo. Y está muy buena, chicas. Como vieron, quité perfectamente el escalón. Y ahí les muestro cómo quedó. En vez de un escalón, quedó como una resbaladilla. Vamos a decir así, como una rampa. Vamos a ponerle en vez de un escalón. Y es lo que queremos evitar. Que nos queden tipo escalones. Porque es donde se nos puede atorar nuestro cabello. Y no se mira una uña más estética. Vamos a así decirlo. Ahora, como ven, con esta punta también, entro muy, muy a gusto a todo lo que es los laterales. Y entro muy bien también a lo que es zona de cutícula sin lastimar. Porque la forma de la punta nos permite llegar un poquito más adentro sin lastimar, sin batallar. Y el grano que tiene la punta, no sé, es un grano que no nos hace batallar, chicas. Es algo muy bueno, la verdad. Esa punta, como les dije en el otro video, se las recomiendo al mil. Ahora voy a limar otra vez. Regresé con mi lima porque miré por ahí alguna fallita que no me gustó. Aquí les voy a mostrar cómo me traje un poquito de color. Entonces, yo no las quiero dejar así. Así es que voy a empezar a hacer mi técnica rusa. Chicas, yo no pulí las uñas. Después de pasar de la punta que les mostré, ya voy a hacer mi técnica rusa. Hubiera podido pasar, si no hubiera tenido este error, a mi gel. Pero voy a tratar de arreglarlo con la técnica rusa. Ahora utilicé una perla muy, muy húmeda, muy húmeda, chicas, solamente para barrerla muy suavemente en toda la uña. Se envuelve sobre toda la uña, chicas, para que no queden partes con color y partes sin color. Porque ahora vamos a estarlo haciendo sobre una superficie que ya tenía encapsulado, o sea, tenía acrílico cristal. No nada más vamos a tratar de tapar nuestro error, sino toda la uña completa para que se mire más bonita. La voy a humedecer, como vieron. Ahí está el pedacito donde yo me traje el acrílico de color y empiezo a aplicar este acrílico como en técnica rusa. Es el mismo acrílico que utilicé para hacer la uña. Pero tengo que mencionarles, chicas, que si ustedes están pensando en hacer la uña cristal y después nada más aplicar color, no nos va a quedar. Tiene que tener la base de color para poder hacer esta técnica y que no, porque la capa que estamos aplicando es muy, muy delgadita solamente para darle el terminado que nos haya fallado por ahí, unas pequeñeces que nos haya fallado. No para darle el terminado de color a toda la uña completa si la hubiéramos hecho cristal. No sé si me haya dado a entender, chicas, espero que sí, pero quiero que entiendan que no somos perfectas, pero hay muchas mañas y muchas maneras de podernos arreglar. Si ustedes tienen por ahí un tip o algo también que me quieran compartir, con mucho gusto aquí estoy para yo también pasárselo a tantas y tantas chicas que estamos en este mundo desesperadas, jalándonos los pelos porque no nos quedan. Así es que por ahí un pequeño dato para que sus uñas les queden preciosas como de las fotografías de Instagram. Cuídenseme mucho, les mando muchísimas bendiciones. Gracias por tanto cariño y tanto apoyo. Las dejo y nos vemos pronto, prontito en otro videíto. ¡Adiós!